Espíritu Santo de Dios Lléname de tu presencia Señor Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo voltea mi ser Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo voltea mi ser Llena hoy mi vida, calma mi ansiedad Regálame tu fuerza en la tempestad Llena hoy mi vida, calma mi ansiedad Regálame tu fuerza en la tempestad Ven Espíritu y dame hoy tu paz Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo voltea mi ser Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo voltea mi ser Bendito seas Espíritu de Dios Ven a calmar las ansiedades de mi corazón en este día Todos esos problemas que me agobian Señor pasa tu mano bendita por mi corazón y que la presencia adorable de Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito Ven Espíritu Santo te abro mi corazón Hace en mi hoy tu unción Bendito Espíritu de Dios Llena hoy mi vida, calma mi ansiedad Regálame tu fuerza en la tempestad Llena hoy mi vida, calma mi ansiedad Regálame tu fuerza en la tempestad Regálame tu fuerza en la tempestad Ven Espíritu y dame hoy tu paz Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito Volve a mi ser Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo volve a mi ser Dilo conmigo Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo volve a mi ser Espíritu Santo te necesito Espíritu Santo volve a mi ser Ven Espíritu y dame hoy tu paz Ven Espíritu y dame hoy tu paz Ven Espíritu y dame hoy tu paz